bienvenido a todos chicos esperando aquí el maestro ahí está el tío qué pasa pues bien pues mira mucho menos acalorado que el último directo se lleva mejor verdad me cago en la mano y ahora el último que hice fue con con david no vea el calorazo a ver voy a hacer para un pelín más aquí es impresionante la sensación térmica tío en fin a qué le vas a dar tú hoy pues yo estaba practicando estado de ejercicios yo voy a seguir con la con la horca esta he estado de ejercicio que estuve viendo algunos vídeos de de big chai de rubén martínez de la vía roba y demás y nada poniendo un poquito en práctica lo que estaban haciendo y demás y ahora mismo no he estado centrado en nada porque estoy teniendo muy poco tiempo digo bueno pues me pongo a practicar cosas ahí van ahí van ahí van pero ha visto que hice de vídeos de youtube que ha estado viendo ahí van a pasar los links no sé había yo que big chai tenía tenía el canal sí sí el tema del confinamiento han estado allí han estado dándole caña a ver tema de comida buena iniciativa que la gente quede en casa es más me parece que eran los lunes miércoles y viernes cada día lo da uno los lunes no sé si soy Rubén Martínez los miércoles David y el viernes me parece que a mí me parece que va en ese orden pues ya me pasarán los links y le echaré un ojillo sí la verdad que están muy bien yo lo recomiendo mucho pues a ver yo empecé en el último directo a pintar la cara de la diva esta pero se ha pedido tiempo a la cara y ahora quería darle al resto de músculos pero también lo que quiero enseñar un poco es que a la hora de pintar carnes las primeras capas no suelo diluir mucho la pintura sí e intento juntando músculos es decir las abdominales si quiero hacer luces no solo pinto por aquí arriba y las pinto una a una sino que las primeras capas voy a intentar unir músculos sí teniendo más o menos un esquema en la cabeza de dónde van a ir las luces voy uniendo músculos por ahí yo muy buena es decir aquí bienvenidos chicos hoy hemos tenido tenía que llamarle luego hemos quedado que me llamaban ellos por la tarde me han llamado por la tarde estaba yo de mudanza así que no hemos podido hablar y nada saludos que no sabía yo que en mallorca tenían tiendas en Goblin Trader hasta en la sopa tío yo que bueno es una buena marca tío a ver si ponen alguna para aquí por el sur en Goblin Trader no hay por Andalucía en Andalucía lo que está es Eminis ah Eminis si verdad lo he visto mucho por la por la Hispania si eso está por ahí siempre todo estábamos en tío ok estábamos en tío ok los Goblin están por todos lados menos para Andalucía si si así que ya sabéis yo pensaba que había yo pensaba que había una en cada comunidad tío en Barcelona hay unas pocas y en Madrid ya hay unas cuantas ya en Madrid está lleno hay más tiendas Goblin Trader en Madrid que habitantes me parece a mí que madona que madona eso es bueno estaba pintando el bicho este hombre eso quiere decir que el modelismo sigue vivo el que? que digo que eso quiere decir que el modelismo sigue vivo si 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 no hay que no hay que bajar la guardia exacto estoy con el la figura esta de de Aradia Miniature que la tenía ahí la tengo para eso para práctica que agua por azul ese tío y y y nada una especie de de luz proyectada vale que lo estoy viendo de los vídeos de hecho que te estaba comentando y nada y practicando ahí un poquito pues ya te digo he dejado un poquito paralizado el tema de las figuras estas que tenía más para presentar concurso y demás y digo voy a aprovechar para poner en práctica conocimiento que voy adquiriendo sabes? yo me gustaría hacer dentro de poco algún cursillo tío otro cursito más si? tengo ganas de si guay guay tengo ganas de ir con algún grande y que me enseñe cosillas más más esta la cosa canina no? esta la cosa canina en verdad a ver lo que va a pasar si ahora mismo está complicado por el tema por el tema moverme y por el tema eso el corona mierdas este se me han jodido por todos lados total ostras eh no sé si te he comentado Pedro Pedro Fernández Work y la insomnia han dado dos premiazos para la categoría máster que flipas tío de hecho voy a poner la capita esta de pintura y te la enseño eh dos bustacos de los guapos creo que he visto algo si, he colocado una history un pequeño vídeo esta mañana si, he visto algo he visto algo he visto algo que proporción pintura agua utilizas para las peladuras a ver a ver si, así que está así que ha escrito la gente no? si, si la proporción para las peladuras es muchísima agua y de hecho en los cursos que yo hago en online eh los ejercicios que trabajamos mucho entre semana digamos los deberes por el que les mando eh son de aprender a darle a las diluciones y yo lo que intento diferenciar es entre bueno para tener como una especie de de referencia es mirar la consistencia de por ejemplo el gel de ducha eso sería pintura muy espesa luego una pintura con una consistencia lechosa y luego otra ya aguada eso son las tres consistencia hay millones más pero eso son las tres consistencias estandarizadas digamos que intento que intento enseñar la aguada le pongo muchísima agua obviamente la lechosa pues buscando esa consistencia de leche y ya la la rollo gel es la que saco directamente del del bote pero siempre las aplico con el pincel aunque sea húmedo yo el único inciso que hago ahí vale Rubén con tu permiso es que eso ya en función también de cada uno vale claro exactamente hay gente que son más partidaria a peladuras gente más partidaria a empastar digamos por así decirlo y ya eso es cosa de cada uno en verdad yo por ejemplo si la verdad es que peladuras no suelo mucho dar eh yo por ejemplo las peladuras a lo mejor los doy en un proceso ya muy muy avanzado algo que quiero que sea muy muy sutil ¿sabes? o depende de porque ya sabéis ¿no? dependiendo de si la pintura está más diluida o más pesa tiene más intensidad o menos intensidad yo por ejemplo en la luz proyectada esta que la estoy dando hay zonas que la diluyo más porque quiero que entone más entone menos y en otra donde entone más la doy más empastada ¿vale? o que no me fío yo mucho de mí pues entonces lo que hago es diluyo la pintura y luego le vuelvo a dar otra mano de la otra manera lo único que es eh te ahorra manos de pintura realmente si eso es lo que suelo decir yo que a veces si no te fías mucho de si no tienes el truco muy pillado de la de la veladura o de la consistencia que quiere darle a la pintura pues diluyela siempre mucho y da muchas capas va a tardar mucho más pero lo tendrás mucho más yo por ejemplo en en las hispanias cuando fui a montar telestand yo coincidí con con un hombre que que él seguía pintando a veladura si claro si no deja de ser un un estilo más una técnica más yo por ejemplo por temas de de tiempo suelo empastar más después ya cosas más sutiles y tal de tiempo ya voy diluyendo más la pintura y demás pero en un principio suelo empastar para que cubra bastante bien sobre todo capas base muy importante si así las pinturas estas que estoy usando las las de arte de de escales estas para que cubran no veas eh si estas para difuminar para diluir y tal son vamos geniales pero para dejar un color uniforme en fútbol ya es más chunguilla ya es más chunguilla es más yo noto que cubren mejor la las escales normales que la la de Aptis si estas son como más gelatinosas ahí está a mí me gustan mucho eh pero para la es que ahora estoy probando a poner capa base con la siempre se ha utilizado para para difuminar para hacer efectos no me están convenciendo para para la capa base venga un saludo esperemos verte de nuevo por aquí a ver eh es que no puedo leer los comentarios los de goblin brother que se tienen que ha salido los de goblin brother a ver lo del tema de de empastar eh ahí lo que cuando nos referimos a empastar no coja ahí un pedazo de pego de pintura y tal tú coges tu pincel humedecido exacto cojo pintura y mete un brochazo ¿sabes? ¿ves? sin embargo si yo cojo diluyo un poquito más ¿ves la diferencia? siempre teniendo la precaución de no coger directamente desde el bote ¿no? como hay mucha gente que hace por ahí de por videos de youtube y tal que directamente del bote y tal eso sí es cierto que se te va a notar un montón la pincelada también en función del pincel que tú tengas se va a ver o no se va a ver las pinceladas el tamaño del pincel a mayor número el pincel menos pincelada tiene que dar y menos se va a notar esas pinceladas ¿sabes? ahí va ahí va es todo un cómputo por ejemplo estas pues como tú decías cuando ya la tengo diluida como son capas bases o sea yo ahora mismo que estoy mezclando el pincel está cargadísimo no voy a aplicar esto de pintura ¿sabes? si sino que descargaré un pelín aquí la paleta y ahora sí que me lo voy a pintar ahí está también los efectos que tú les quieras dar hay efectos que te va a requerir que la pintura sea más diluida exactamente las que hablan muy 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 bien sobre todo temas para cubrir de primeras y tal son las quimeras no las he probado nunca tío y me molaría me han hablado a mí muy bien también es más lo del estudio de Big Child esas las vas a ver que las van a usar sí o sí tienen todo tipo de pintura pero pero esas de quimera las tienen sí o sí y es más ellos en su web ellos las venden y tal como las repones se acaban pero súper rápido sí 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 el material bueno es lo que tiene el set si la usa Big Child con los pedazos pintores que tienen seguro que mala no es los los sets que venden porque Big Child vende los sets no vende las individuales individuales y esos sets son carillos es cierto que la que la pintura es de treinta de treinta de treinta sí de treinta milímetros milímetros no milímetros yo también que es mucho más grande que a lo que estamos acostumbrados no al diecisiete estas de las escales Arti tienen veinte no si no recuerdo más o veinte veinte sí veintidós sí como la Golden es el mismo formato casi ¿sabes? yo por ejemplo esta de Golden que yo tengo por ejemplo son cincuenta y nueve estas son cincuenta y nueve este estamos hablando ya de tubo grande te has pillado el bote grande te has pillado el bote que te va a durar dos años yo llevo con él desde el dos mil diecinueve desde que hiciste la mili ¿no? más o menos luego también otra característica que me mola cuando pintas en húmedo estas de artes plásticas o sea la Golden las Scales van muy bien para pintar húmedo tío para pintar sobre húmedo si si difumina muy bien incluso con el dedo mismo aplicas un poco y luego le das con el dedo difumina que te cagas tío yo ya te digo yo me pensaba que iban a cubrir más las bases y todo eso al dar a las capas de base yo creía que iban a cubrir muchísimo más o eso o que no lo tengo yo con el punto yo ahora mismo estoy aplicando la única humedad que tiene esta pintura que estoy aplicando ya ahora es la de la paleta húmeda y la humedad del pincel lo limpio siempre y y lo seco digamos que yo cojo la pintura directamente del bote pero solo con la humedad que tiene la paleta y la del mismo pincel y mira lo que cubre tío le he metido ya por lo menos tres capas del mismo verde y está empezando a notar ahora así que imagino que en cámara me estará notando o sea que en cámara se ve muy oscuro muy oscuro no? estoy empezando a notar el tono que está subiendo ahora estoy focalizando mucho la luz de aquí que viene desde este punto yo ya te digo yo o es eso o es que todavía no le tengo cogido el punto a la pintura la pintura pero no se veía no se veía malo pero no se veía no se veía pero ya no se veía que la mitad de la pintura y ya está y ya no se veía no se veía nunca se veía el directo a las 9 de la noche aún así estoy sudando imagínate si fuera las 4 de la tarde yo por eso te dije cuando vi el último directo y tal es que no ha entrado nadie es que no ha entrado nadie es que es normal las calores y tal, todo el mundo ya a la playita ya que podemos salir y tal es normal, ¿no? entonces me diría a la playa a aguantar aguantarme a mí mismo, ¿sabes? pero hace tela hace tela de calor muchísima aquí en mayo que es que es insufrible me tiro todo el día o en la piscina o en la playa, tío y no aguanto la calor yo además, yo incluso a atza Si podéis ver, he cambiado la paleta, la he cambiado. Yo antes tenía la bandejita y tal, y la he cambiado por esta para taparla, porque no veo la pintura en cero coma. Se te sacaba en un momento, ¿no? Digo, tío, que se secaba en cero coma. No, aquí con la humedad que hace, yo tengo la suerte de que todavía no se me seca tan rápido, pero imagino que ahí en el sur se tiene que secar en un segundo. Aquí tengo mucha calor, pero sí tengo mucha humedad. No, 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 no. A ver si alguien se anima en la categoría Máster. Yo me sé de uno que se va a animar. Para Máster? Javi. Javi Drum. Estuve hablando con él hace unos días. Y me dijo que si... Para la categoría Máster total, vaya. es que saliendo la categoría máster que se apuntaba pues ahí la tiene ya ya los de los de White Wolf o White Werewolf o algo así esa gente también va a donar gustos historias, para la categoría máster de momento solo tenemos los premios de Insomnia y Pedro Fernández molaría ampliarlos ya que hay tantos en las otras categorías estaría guay ampliar también pues sí, la verdad que sí también me ha llegado dime, perdón que sí, que está guay que se vaya ampliando es que las empresas se han se han solidarizado bastante con el tema guay, guay eso es bueno ahora daré un plano de la mesa donde tengo, donde voy colocando todos los paquetes que me van llegando cada día y vas a flipar así hay un montón de premios así que hay que animarse aparte que fue una buena causa no se ha ido de plano todavía Alberto, tú sabes algún sitio estoy buscando referencias tanto pictóricas como reales de armaduras porque quiero pintar un peto y me molaría alguna referencia de petos de verdad o pintados o dibujados ilustraciones me da igual para eso para usarlos como referencia para una miniatura que quiero pintar si sabes algún perfil instagram o lo que sea donde pueda mirar te lo agradezco yo por instagram porque en plan que tipo es lo que tú estás buscando peto de estos super sencillos super básicos has visto Juego de Tronos el que lleva siempre el John Nieves es un peto muy liso y muy sencillo es que ahora no tengo la miniatura aquí si no te la enseñaba es un peto super es un liso fino no tiene ningún ribete no tiene nada yo es que por ejemplo en instagram en instagram sigo a uno que es de pero es temática samurái y sube tanto ilustraciones como fotos reales ajá pues pasa verdad porque es lo mismo a ver no tiene por qué ser peto a lo mejor con un guantelete que tenga la forma de ese peto más que nada para ver eso la volumetría y tal no me molaría hacerlo un color plano y sencillo ¿sabes? vale y aparte no me gusta usarlo en metálico utilizaré no metal pero eso me gustaría una referencia así chula reflejos cosas a ver no en plan el canaef este que es un maquinón pero sí algo padre de referencia y algo que pueda que esté a mi nivel vaya si te tengo que echar en el cable en algo lo que sea me exhibe claro sin problema sí es que eso tenía pensado cuando me llegara la miniatura de enviarte un par de fotillos y que me dijera algunos truquillos como es tan sencillo digamos que es como a dos aguas es una cosa así si aquí arriba estuviera la cabeza el cuello pues hace esta forma perfecto las dos partes son planas es muy sencillo entonces me molaría hacer unos reflejitos así guapos pero para eso necesitaría ver fotos de cosas reales creo que me ayudaría más que a lo mejor de alguna pintura hay una de dos puedes tirar de nivel artístico de lo hago más o menos como yo vaya queriendo y viendo ¿sabes? para el fin y al cabo esto es una rama más artística o eso buscando referencia que es lo que normalmente se suele llevar yo por ejemplo los nada yo normalmente hago eso voy buscando las referencias y tal y luego ya pues voy modifico o tiro un poquito más de invención o lo que sea ¿sabes? pero por ejemplo si es un NM como por ejemplo esta armadura ¿vale? la pierna esta como hay tantas formas tantas coritas aquí pegadas y tal pues si le tiras de fantasía pues siempre queda bien pero lo que te digo yo es que es un peto súper sencillo que si no le haces algo medianamente guapo ahí algún reflejillo alguna tontería pues no queda bien ¿sabes? por eso quiero consejos sobre eso vale pues cuando lo tengas me dices y a ver en qué te puedo ayudar por supuesto y aparte pues te paso los perfiles estos de de Instagram que tú lo veas y a ver si aquí puedes sacar algo también seguro vamos yo ahora mismo aquí lo que estoy haciendo es trabajar un poquito la pie y ya de aquí pues ya voy dándole las luces porque la luz proyectada es como si viniera desde aquí atrás vale por eso estoy escupiendo toda la zona de la otra está haciendo OSL y ya después es bastante sencillita esa técnica sí en verdad no o sea a ver que todo lo puedes desarrollar dependiendo de tu nivel y de como quieras desarrollarlo claro claro pero que en verdad con un aerógrafo y así tres luces sencillitas ya te hace un OSL estoy trabajando pincel luego ya tiraré de aerógrafo y ahora estoy dando un segundo verde yo también estoy probando bastante con esta miniatura cosillas vale para lo que nos comentaba antes del tema de las diluciones es muy bonito eso no sé si podéis apreciar aquí en el hombro vale aquí en el hombro se va apreciando como cuando se va uniendo con el color rosa es azul ese tono azul es mucho más claro ahí la pintura es más diluida vale para que ahí se vaya fundiendo con el otro tono entonces ahí claramente usa la pintura mucho más diluida y cuando va el efecto va incidiendo más en la luz pues va insistiendo más o empacha más la pintura vamos yo tengo el sillón este de de piel de piel no del IKEA me lo he regalado mejor en el sillón y no me la pesca lo que tenga también eso hombre el cuero es sintético es lo que tiene yo tengo unas sillas estas de gamer también que me aguantan bien las lumbares es el cuello y tal pero igual igual que tú no los han hecho todavía con aire acondicionado el otro día se lo estaba diciendo ya a mi mujer he empezado ya a debatirme eso de poner el aire acondicionado porque no veas si te pudieras poner pintando aunque sea un ventilador que yo también te hace la paña pues como te pongas un ventilador te sé que la pintura en un segundo ahí está me lo comentaba de unir músculos aquí ahora que está todavía húmeda la pintura se ve está intentando unir esta parte de aquí encima de la rodilla con el muslo ¿vale? ya lo he unido con un par de tonos de verde pues ahora ya me centro solo en este o sea la parte de aquí abajo no veas como se cambia como la diferencia de unir músculos a no unirlo ¿eh? si tío si no lo haces luego parece que sea una miniatura que has ido encajando como un puzzle ¿sabes? si, si totalmente ¿eh? parece que hayas pintado una abdominal y se la hayas pegado otra abdominal y se la hayas pegado unir músculos se nota un montón sobre todo al dar las luces finales el truco entonces sería llevar el pincel algo húmedo cuando lo cargas de pintura exactamente tú mojas el pincel descarga el exceso de agua mojas descargas el exceso de pintura que tenga el pincel y lo aplicas exacto ya estaba mirando yo por Amazon para hacerme con un triple un tipo de o algo de eso para el móvil para que me sea más para que me sea más cómodo de grabar ¿a ti no te enseñé el invento que hice? con el me enganché me encontré un palo selfie abandonado en el banco de un parque y me lo he collado aquí a la estantería que tengo y ahí le enchufo el móvil sí pues yo tenía tenía ya no lo tengo un palo selfie de eso pues en verdad un trípode en el chino te cuesta a lo mejor ocho euros no te creas tuve un dineral no 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 cuesta tanto hoy hay fútbol o algo tengo aquí enfrente a tengo enfrente a un bar y se escucha un montón de gente digo a lo mejor es que hay fútbol o algo de eso ah bueno la pregunta tú eres muy futbolero ¿no? yo cero también la verdad que no yo como decía mi abuela a mí si me pagan yo seré de un equipo ya ve no habiendo no habiendo lo visto hoy en día y me conformo con nada me conformo con el 0,0001% del sueldo de un jugador joder ya te digo ya te digo yo te digo yo te digo yo sí que viven bien y encima y encima lo tienen todo gratis una marca de coche saca un coche y dice mira pues se lo doy al futbolista este que seguro que va vacilando con él por ahí y más publicidad no estamos los móviles se inventa uno nuevo venga se lo da un jugador de fútbol para que lo enseñe por ahí también así funciona lo peor de todo es la sociedad que vivimos tío que llega uno y te dice Dios que Cristiano lleva este móvil pues yo me lo tengo que comprar hombre por supuesto lo lleva Cristiano y Dios la gente es cortita tío bueno he decidido otra cosa sí totalmente vamos pues ya se va notando como va subiendo el tono ¿no? de la tipa pues yo estoy viendo he hecho hoy un pedido de pedestal a ver porque quería empezar de una miniatura de de Jet Aero Models a ver si lo digo bien lo he hecho bien ¿no? Jet Aero Models sí 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 a ver si lo trabajo aquí en el directo son las pedazas de mini son de 30 milímetros y son una patada ¿enanos? sí entonces este estudio sí esta también es de ellos la horca esta lo que pasa es son unos enanos que también para la categoría de Blue Bowl también hay muchos premios de Jet Aero Models ahí está es una marca muy muy buena una calidad muy buena y aparte hay una gente estupenda yo estuve hablando con ellos un 10 aparte el trazo con ellos es muy ameno son son súper buenos chavales es una empresa que mola con la que mola contar para estas cosas y aparte la calidad que tienen la lanza con piezas de STL eso que es ah vale los archivos 3D para la impresora sí parece lo que estaba de moda pero eso no puede acabar un poco con con el tema de las miniaturas es decir si yo ahora me lío a comprar archivos de eso y a replicar copy y tal no sé yo siempre me pongo en lo peor y aquí hay mucho piratilla no sé hasta qué punto si te acuerdas eso ya lo estuvimos hablando una vez el tema de las copias y las cosas de esas claro pero imagínate saca una miniatura que le mola mucho a la gente y tal pero claro ese X Starter de STL si tú quieres una miniatura es la tendrás que comprar una impresora 3D exactamente ¿sabes? a ver eso lo que te puedas eso que que ahora tú cojas el piratilla te la coja piense yo aquí a sacar copia y me lucre yo de eso ¿sabes? ya me llama a mí el archivo me ha costado 15 pavos y ahora pues me voy a lucrar de ello el archivo no te ha costado 15 pavos ¿sabes? ah vale pensabas como creador vale vale si como comprador si como comprador te costará aunque te lo venden a 100 así que te sale rentable claro claro ¿sabes la de horas que te has ahorrado de escultura 3D y todo eso? claro te sale rentabilísimo vaya en fin a ver como como acaba todo eso yo muchas veces tío por comodidad de yo lo digo muchas veces yo soy muy cómodo para ello y yo lo digo prefiero comprar las figuras ya que me viene limpia no lo tengo de limpiar exactamente me podrás llamar flojo pero yo prefiero eso aparte de que estamos dando de comer estamos de que el hobby este no se venga abajo claro porque por ejemplo King Go Show que es la empresa más fuerte del tema de Wargame llega ahora tú empiezas a descargar archivos a imprimir archivos de figuras de ellos que hay por ahí y tú mismo después de quejas yo es que ya no sacan nada es que claro pero es que tú estás comprando a un chino un archivo para tú imprimir las figuras exactamente pero es que no sacan nada nuevo o es que lo sacan muy caro caro amigo no hagas copias claro aparte que el tema ya de cara es lo que siempre hemos hablado el tema de los sueldos aquí en España y demás y entonces para nosotros es una pedazo de putada pero que encima hacemos esto pero todavía es una jodienda vamos bueno ya me voy a dedicar a subir la luz después de 20 manos de base ¿no? es que para lo que nos queda de directo ¿cuánto nos queda? nos quedan 7 minutos como a volar tiempo ¿no? se me ha ido pero rapidísimo ya te digo has hecho alguna preguntilla más o algo pues no creo que no no nada estarán en los paseos la gente comiéndose un helado mientras nosotros estamos aquí pasando calor ¿qué hacen? ya ve te dirán esto lo veo yo en YouTube después ¿no? ¿no? Y esto ya va cogiendo algo de colorcito. Es que yo siga viendo zonas que he pintado hace un montón de horas y siguen húmedas, tío, no puedo repasar por ahí. Y eso que hace calor y no te la ha secado, eh. Pero con la humedad, como decía antes, aquí la sensación térmica, yo ahora mismo pienso que estoy a 50 grados, por lo menos. Y hoy he bajado las temperaturas, eh. De hecho, hoy he hecho nubladillo. Vale. Vale, yo creo que ahora me voy a focalizar más en esta parte de aquí. Sí. Voy a llevar toda la luz como si hubiera aquí una redonda, el típico desenfoque este de que hacen las cámaras ahora nuevas. Voy a llevar toda la luz hasta esta zona, esta redonda de aquí. Y por abajo voy a darle un par de cápitas más, así en húmedo. Y ya me llevo la luz arriba. Delimito los músculos, que ya he medio perfilado. Sí, soy yo. Estoy aquí igual, incluyendo las zonas que tal. Para ahora darle con el aero. Unificar más... ¿Va a dar tiempo a darle con el aero? Ahora no. No. Ah. Ahora no... No me va a dar tiempo. Sí, nunca había pintado miniaturas de ese tamaño y me está molando, eh. Al ser más grande te puede regalar un poco más en detalles. Sí, eso es lo bueno que tiene. Que le puede dedicar un poquito más a los detallitos. Al fin y al cabo el... Yo siempre había hecho... Cayó bustos o 22 milímetros. Esta escala nunca la había hecho. Pues está muy guay. Porque te lo puedes correr mucho más. Ahora sí que se ve mejor, ¿no? La subida de tono. Sí. Y sobre todo para el que empiece la... La figura así grandita. Cuanto menos detalle tenga mejor. Exacto. Menos te comes la cabeza y más prácticas. Ahí estamos. Porque si no, al final coge asco. Y apague, vámonos. ¡Hombre, Edith! Edith nunca falla tampoco, ¿eh? Digo. Está ahí aparte. El otro día me dijo que le dejamos colgado. Lo siento, Edith, tío. Veis, no me ha dado tiempo a dar aero porque eso... Todavía tengo que... Esta parte de abajo también la tengo a verda. Aunque podría haber... Si yo para que empiece a darle con aero a esta... Va a pasar un tiempocillo. Va a pasar un tiempocillo. Para más tiempo... ¡Ah! No. No, no. No. No, no. vamos a suerte, me da tempo dale me tengo que pillar un compresor macho que tiene esto que no puede regular los bares nada uno muy 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 básico es lo que tengo y aparte que cuando llevan una mejilla ya me dice escucha bien para porque no porque explotó se empieza a unir por aquí la transición muy buena ¿qué tal? ¿cómo estamos? hombre Dancai ¿cuánto tiempo? bienvenu pues yo creo Alberto con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8 exacto exacto voy a voy a tirar el pincel madre mía lo que hay que hacer por fomentar el modelismo que sudadera llevo a tope Rubén a tope buh pero lo estás disfrutando de Chantaleno si ve si uno lo haría si he no es que tal no 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 Pues de momento no, parece ser que se estarán preparando las miniaturas. Ahí, ahí, que le den caña. Exacto. Bueno, aquí se ve más o menos la transición que ha ido haciendo, ¿no? En el pecho se ve clara la transición de verde. Lo que os decía de que con estas pinturas se pinta muy bien en húmedo. Mirad aquí cómo ha quedado bien la difuminación. O sea, es todo con dos tonos de verde. Voy a empezar a aplicarles un amarillo de Golden y a subir luces. Me voy a poner la cámara del adiós. A ver. Ah, bueno, mirad. Toda esta montaña de cosas son los premios para el concurso. Y faltan más cosas. Esto es lo de Angry Troll que ha llegado hoy. Mirad qué pedazo de caja. Aquí viene un juego entero. Madre. Y bueno, todo lo que veis aquí de Warlord, de Diacash. Estos son de Silo, de Pedro Fernández, Diacash, Jeff Haro Model. Esta caja blanca es de Infinity. O sea, aquí hay, vamos, a tope. Vamos, casi prácticamente no es el premio para cada concursante. ¿Cómo se dice así? Aquí tengo para abrir un mercado. Te decía Berto. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí otro día más, como siempre. Y nada, recordar a la gente que se anime a participar en el concurso, que fue una buena iniciativa, de apoyarnos en las redes sociales, que estamos aquí con todo el caloraco pencando ahí para que se siga fomentando el modelismo, sobre todo el modelismo solidario. Y poco más. Que nos vemos el siguiente miércoles. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Alberto! ¡Ese canto es su gloriato! ¡Increíble! Nada, muchísimas gracias, muchísimas gracias por el apoyo que nos estáis dando. Y nada, recordar el tema del concurso, animarse, que hay grandes premios y todo por... ¡Oh! ¡Guau! ¡Bestia! Esta me ha encantado esta miniatura, tío. Pedazo de gusto. Pedazo de gusto. Pedazo de gusto. Y nada, lo he dicho, que animarse y sobre todo por fomentar este mundillo, ¿vale? Que no descaiga. Y nada, que esperemos vernos la semana que viene. Y nada, a darle caña a las figuras para el concurso. ¡Sí que nada! ¡Dale los pinceles! ¡A comer el edadito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Un saludo y muchas gracias. ¡Chao! ¡Viva! ¡Viva! Gracias por ver el video.